Mira, definitivamente todo esto acá tiene que ver con un solo tema, que es justicia. Bien lo decía señora Tamara, lo decía Maybord, también las palabras de Diego. Así que, y eso es lo que es más difícil conseguir. Más difícil conseguir porque en el exterior el sistema de justicia es lento y a lo interno está absolutamente controlado por el régimen. Ahora, lo que no podemos permitirnos es echarnos a morir. Yo tuve 15 años preso. Les puedo decir a muchísimas las personas que están viendo esto es que en muchas oportunidades, en muchas largas noches oscuras, pensé que esto nunca terminaría. Pero jamás dejé de pensar en la libertad y en que yo tenía que ser libre. Si yo pongo este ejemplo, porque la gente entiendo que ve esto extremadamente oscuro, yo no digo que no esté oscuro, pero yo lo que digo es que por más oscuro que esté, hay que seguir trabajando. Yo he dibujado la vida como cuando uno va en una carretera. Uno va en una carretera y en estas carreteras tú consigues de todo tipo de cosas. Consigues bache, consigues curva, de repente consigues con una autopista grande y bonita. Así es la vida. Y tiene un espejo retrovisor. El espejo retrovisor es sencillamente para chequear lo que pasó. Pero no te puedes echar a morir ni pensar que no lo vas a lograr. Sino yo pienso que siempre, todas las mañanas uno tiene que levantarse con ganas de vivir y con ganas de tener éxito. Y eso es lo que sencillamente los venezolanos tenemos que hacer. Yo no soy parte del gobierno interino. Sin embargo, todos los días, todos los días hago algo por mi país. Hago algo por mucha gente que está allá, porque es como yo me siento que puedo ayudar. Lo que no voy a dejar de hacer es luchar por la libertad de mi país.